Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Najera Montoya se declaró culpable en diciembre de 2018 ante un juez federal. Los crímenes del exdiputado involucraron a la distribución de más de 30 toneladas de cocaína que finalmente fue importada a los Estados Unidos. El nombre de Freddy Najera ha sido mencionado nuevamente en el juicio que se hizo actualmente a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, en dos periodos por vínculos con el narcotráfico. A partir de 2009, Najera Montoya y Mejía Duarte comenzaron a colaborar también con la temida organización de los Rivera Maradiaga. La logística del tráfico era clara. Najera recibía los cargamentos en Olancho y los transportaba hasta el vecino departamento de Colón, donde los Rivera Maradiaga tomaban el control. En una ocasión, Najera Montoya escoltó personalmente un cargamento, vistiendo un chaleco antibalas con la palabra Policía grabada en el pecho, mientras lideraba un convoy de seguridad compuesto por cuatro vehículos. Otro momento digno de un thriller fue cuando los Rivera Maradiaga enviaron decenas de hombres armados equipados con ametralladoras y armas antininas para proteger una pista de aterrizaje de Najera Montoya durante la recepción de un avión en Olancho. Pero como toda alianza en el mundo del crimen, los desacuerdos no tardaron en surgir. En 2011, Najera Montoya rompió relaciones con Mejía Duarte, disgustado por lo que consideraba una parte injusta de las ganancias. Decidido a tomar el control, Najera comenzó a negociar directamente con los capos mexicanos, ofreciendo sus pistas de aterrizaje y la garantía de un transporte seguro hasta San Pedro Sula. Las reuniones se volvieron cada vez más frecuentes y en una de ellas, Najera Montoya, armado con dos M16 y vistiendo su habitual chaleco antibalas, dejó claro que estaba listo para expandir sus operaciones. Abusó de su cargo público, ayudó a corromper las instituciones democráticas en Honduras y se enriqueció transportando sustancias ilícitas. Freddy Renan Najera Montoya, exdiputado por el Parlamento de Olancho del Partido Liberal, supervisó la construcción de aeródromos en Honduras, el uso de tácticas y armamento para proteger los cargamentos ilícitos. Las autoridades de la Fiscalía de la Lucha contra el Narcotráfico ordenaron un allanamiento a los bienes del exdiputado Freddy Najera y quien también se entregó a la Justicia de Estados Unidos, la cual lo acusa de narcotráfico. Los allanamientos se realizaron en el municipio de San Esteban Olancho y en Tegucigalpa, donde no se encontró nada que pudiera servir como prueba para seguir demostrando la culpabilidad del exdiputado. Las declaraciones que brindó el cachiro, Devis Leonel Maradiaga, pagaron entre 200 a 300 mil dólares. Otros miembros de la familia del exdiputado también están siendo mencionados por participar en los actos de narcotráfico. Y según un comunicado extendido por el Ministerio Público, informaron que los allanamientos desarrollados en el marco de la operación Agalta tenían como objetivo recolectar indicios útiles y pertinentes al proceso investigativo relacionado con el delito de tráfico de drogas y lavado de activos contra Najera y los otros parientes Rosendo, Josué y Luis, del mismo apellido. Freddy Najera nació en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho, Honduras. Fue diputado del Congreso Nacional por el Partido Liberal desde el año 2006, gobierno de Manuel Zelaya Rosales en ese entonces, hasta el año 2018 en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Según las investigaciones, el exdiputado hondureño abusó de su posición como congresista para liderar actividades de narcotráfico a gran escala, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Desde aproximadamente 2008 hasta 2015, Freddy Najera abusó de su posición como congresista hondureño para liderar actividades de narcotráfico a gran escala en la misma parte de Honduras que representó su posición gubernamental. Los crímenes de Najera involucraron la distribución de más de 30 toneladas de cocaína que finalmente fueron importadas a los Estados Unidos. En relación con estas actividades, Najera utilizó y empleó equipos de seguridad que utilizaron armas de grado militar, incluidas ametralladoras y lanzagranadas propulsados por cohetes. En relación, precisamente, se ha escuchado que se ha librado una orden de captura en contra de esta persona relacionada precisamente por unos delitos relacionados con el asesinato y tentativa de asesinato. Se ha dicho que el exdiputado construyó, mantuvo y dotó de personal pistas de aterrizaje clandestinas en Olancho que se utilizaron para recibir cargamentos de varios cientos de kilogramos de cocaína. Fiscalía de Nueva York lo acusa de tres delitos. Cargo uno, por participar en una conspiración para importar sustancias ilícitas a suelo estadounidense y distribuir cocaína a bordo de aviones registrados en los Estados Unidos. Cargo dos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en el cumplimiento del cargo uno. Cargo tres, participar en una conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante dicho traslado de los cargamentos ilícitos. Freddy Renan Najera Montoya fue sentenciado a 30 años de prisión por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante el transcurso de esa conspiración en contra de ese país. Asimismo, cultivó relaciones criminales con miembros de la Policía Nacional desde Honduras y el Ejército Hondureño para apoyar sus actividades de narcotráfico mediante la obtención de información sensible de las fuerzas del orden utilizadas por los traficantes para evitar arrestos y planificar rutas de transporte para la cocaína con destino al país del norte. En 2012, presentó a miembros del cartel de Sinaloa funcionarios hondureños que proporcionaron acceso casi sin restricciones a un importante centro de envío comercial en Puerto Cortés. El parlamentario por el Partido Liberal fue sentenciado a 30 años de prisión por conspirar para importar dichas sustancias a los Estados Unidos. Todo esto fue informado por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. Hace más de una década, en el corazón de Honduras, se comenzó a tejer una trama de poder y corrupción que involucraría a un destacado político del país, Freddy Renan Nájera Montoya. Este es el relato de cómo un diputado del Partido Liberal se sumergió en el Bajo Mundo, tejiendo alianzas con figuras poderosas del crimen organizado internacional y de la política hondureña. La relación de Nájera con los mexicanos se formalizó en una pista de aterrizaje perdida en Olancho, en el año 2008. En una reunión clandestina, varios miembros de alto rango de uno de los carteles más importantes se encontraron cara a cara con Nájera Montoya. Rodeado de sus hombres, todos armados hasta los dientes, Nájera mostró con orgullo la pista que él mismo había construido. Entre rifles y pistolas, se cerró el pacto que marcaría su destino. No pasó mucho tiempo antes de que Nájera comenzara a recibir envíos en su pista de aterrizaje en Catacamas. Era 2009 cuando un avión cargado con cerca de mil kilogramos de mercancía aterrizó en su territorio. A partir de ese momento, Nájera Montoya se convirtió en una pieza clave en el tráfico de estupefacientes por Honduras. Un juez ha concedido la extradición a Estados Unidos del hondureño Mario José Calis Hernández, alias Cubeta. Este viernes, 16 de agosto, se han escuchado los argumentos de la defensa técnica. Igualmente, se han establecido en esta audiencia los elementos de prueba que fueron enviados por el Estado y luego haber revisado toda esta argumentación. El juez de extradición, de primera instancia, ha resuelto conceder la extradición. Recordando lo que ha pasado con Mario Calis Hernández, alias Cubeta, el ex vicealcalde de Gracia Lempira, fue capturado, escuche bien usted, el 21 de junio del 2024 en una zona montañosa de Olancho. Es señalado por la justicia estadounidense como un socio clave en la estructura de narcotráfico liderada por el expresidente Juan Orlando Hernández. El proceso de extradición, la solicitud de extradición de Calix emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York data del 2019. Así que mucha atención porque en la Corte Suprema de Justicia están brindando declaraciones sobre este extradital. Cubeta fue solicitado en extradición por los Estados Unidos y según las autoridades de seguridad, la solicitud fue emitida en el año 2019. Mario Calis fue ex vicealcalde del municipio de Gracia Lempira. Aquí lo que hay que ver es que se le está violentando a un ciudadano hondureño el debido proceso. ¿Y por qué me refiero yo a que se le está violentando el debido proceso? Porque no presentan una prueba, no presentan elementos probatorios para decir la participación o no, porque el autocordado y los tratados que ha firmado el Estado de Honduras no le garantizan al con nacional que se le van a respetar el debido proceso y lo hemos visto con los otros 32 personas hondureñas que se les ha violentado el proceso en Estados Unidos. Como reaccionante, lo dicho por parte del secretario de seguridad que dice que el señor Calix en su momento cuando fue ex vicealcalde utilizó de su poder político para frenar la extradición que ya había llegado anteriormente. Me parece de pleno desconocimiento de parte de él porque la ley de municipalidades ya establece cuáles son las atribuciones del vicealcalde. Creo que para todos es sabido que la figura del vicealcalde en nuestro sistema político nacional es meramente una figura decorativa y que su único ejercicio es cuando el alcalde no se presenta el tomapoder. Además, que mi representado era el vicealcalde de un pequeño pueblo en el occidente del país donde se ejercía poco o casi ningún contacto con las esferas políticas de nuestro país. por quien la Secretaría de Seguridad ofrecía una recompensa de un millón de lempiras con información que condujera a su detención. La seguridad informó que la captura deriva de un requerimiento judicial que emitió un juzgado el 21 de marzo de 2022 a petición del gobierno de Estados Unidos donde Calix Hernández alias Cubeta representaron cargos de tráfico de droga y tráfico de armas. Le puedo decir yo que en un lugar tan pequeño como Gracias todos nos tenemos a conocer y en algún momento pues sí hubo comunicación pero no más allá de lo evidente. ¿Esa cercanía no pudo haber hecho o provocado que tuviese ciertas canonjías al momento de ser extraditano? Es que eso más bien resulta hasta chistoso que lo comenten porque la orden de arresto está desde el 2009. Eso es muy imposible que haya pasado este gobierno tuvo dos años y medio esperando capturarlo y tampoco lo habían podido capturar. Que lo mencione es más bien es un argumento muy pobre y muy poco real. Capturan en Honduras a socio del expresidente Hernández un socio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York fue capturado al ser pedido en extradición por Estados Unidos. Informó el viernes pasado el ministro de seguridad Gustavo Sánchez Esta persona alias Cubeta pertenece a la estructura criminal del expresidente constitucional de la República de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado y su hermano Tony Hernández Cádiz fue solicitado en extradición en 2019 por la corte del distrito sur de Nueva York donde el pasado 8 de marzo el expresidente Hernández fue declarado culpable por tres delitos de narcotráfico el expresidente 2014-2022 fue acusado de conspirar para importar toneladas de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos entre 2004 y 2022 este miércoles el juez dictará la condena y corre el riesgo de recibir cadena perpetua medio centenar de hondureños han sido extraditados hacia el país norteamericano directo de la política nacional vinculada a estas estructuras criminales que lidera Juan Orlando Hernández Alvarado y también ministro si hubo la participación ciudadana esto para poder dar con la captura de esta persona bueno sabemos que la estructura de Juan Orlando Hernández fue descabezada el cuerpo sigue operando recordemos que alguna institución del estado fue instrumentalizada y seguimos realizando investigaciones al respecto cuando tengamos resultados se harán las capturas necesarias y ustedes serán informados así como la opinión pública nacional e internacional Fabio Lobo fue condenado a 24 años de prisión el 5 de septiembre de 2017 tras declararse culpable de vínculos con el narcotráfico no obstante recibió una reducción de su condena por ser uno de los testigos estrellas durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández hoy Fabio Lobo con 52 años fue capturado por la DEA la agencia antidroga estadounidense en Haití en mayo de 2015 y desde entonces estuvo encarcelado en Nueva York donde se declaró culpable de narcotráfico y finalmente se informa que quedará en libertad en los próximos días la situación de Fabio Lobo hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa ha generado controversia debido a los recientes comentarios del exmandatario sobre una posible liberación anticipada de su hijo condenado en Estados Unidos por narcotráfico Fabio Lobo fue sentenciado en 2017 a 24 años de prisión pero recibió una reducción de condena por colaborar como testigo en el juicio contra el también expresidente Juan Orlando Hernández según Porfirio Lobo la liberación de su hijo podría ocurrir en las próximas semanas pasándose en la información proporcionada por la ex esposa de Fabio le dijo la ex esposa porque a la señora se casó que pronto iba a salir don Fabio va a recibir a su hijo cuando ya regrese a su hijo no me pregunte cosas no sé yo no tengo ningún contacto con él más que se dijo que ya pronto iba a salir ¿cuánto será pronto? si el general ¿cuánto sería pronto? no sé no he tenido contacto con él yo lo que le digo es que hay que reglamentar las cosas hay que ordenar las cosas no se trata de romper la extradición creo que eso no es lo mejor pero sí ordenarla hombre que haya una ley que diga cómo se va a hacer cuál es el procedimiento y no que ya dicen mándenos este porque aquí en el juzgado de no sé dónde se le pide te fuiste chulo como la inquisición yo creo que le digo que hay mucho mucha tela que cortar el hijo del expresidente Porfirio Lobo Fabio Lobo recibió una reducción de condena de seis años es decir que está previsto que recobre su libertad el primero de noviembre de 2035 anteriormente se estimaba que saldría de prisión en 2041 no obstante es importante mencionar que el 19 de febrero de 2024 se conoció que Fabio Lobo no se encontraba bajo la custodia del Burón Federal de Prisiones de Estados Unidos debido a que estaba en una prisión administrativa a raíz de su comparecencia en la corte del distrito sur de Nueva York aunque originalmente se esperaba que Fabio Lobo cumpliera su condena hasta 2041 la reducción de su pena hizo que su salida se proyectara para 2035 sin embargo su situación se complicó cuando dejó de estar bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos presidente Porfirio Lobo Sosa aseguró este miércoles que su hijo Fabio Lobo condenado por narcotráfico en Estados Unidos saldrá de prisión en una entrevista reveló que conversó con la ex esposa de Fabio Lobo quien le dijo que su hijo estaría próximo a salir de la cárcel en donde se encuentra recluido en el país norteamericano los abogados de Arnaldo Urbina Soto ex alcalde de Lloro presentaron ante la corte del distrito sur de Nueva York un memorándum de sentencia en el que solicitan una sentencia de tiempo cumplido es decir que se le conceda una libertad definitiva la solicitud de la abogada Carla Sanderson representa a las puertas de la audiencia de condena por narcotráfico prevista para el 13 de septiembre la acusación formal señala a Arnaldo Urbina Soto Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto por participar en una conspiración para importar cocaína de Estados Unidos y cargos relacionados con armas y dispositivos destructivos el 25 de julio de 2018 la fiscalía informó a la jueza Denise Elco que los acusados para ese momento aún habían sido arrestados en Honduras y que según la información que ellos manejaban los Urbina Soto permanecían libres en Honduras sin intención alguna de presentarse de manera voluntaria para efectuar para efectuar su captura dice que desde su encarcelamiento tanto en Honduras como en suelo estadounidense ha experimentado experiencias extremadamente duras en las condiciones de confinamiento en ambos países En el año 2014 Arnaldo Urbina Soto fue capturado en Honduras por delitos de lavado de activos y portación ilegal de armas Durante el operativo de captura se decomisaron al menos 8 armas de fuego entre ellas fusibles AK-47 y M-16 este último de uso militar Urbina poseía una gran cantidad de bienes y los que incluían una casa valorada en aproximadamente 40 millones de lempiras En el año 2017 fue declarado culpable por el delito de lavado de activos por unanimidad en el tribunal de sentencia Arnaldo Urbina también era acusado por extorsión almacenamiento de armas de uso prohibido asociación ilícita y tráfico de drogas La abogada de Urbina admite que las pautas por los delitos de los que fue acusado son estrictas pero considera que el departamento de libertad condicional ha recomendado una reducción significativa variación descendente a 20 años en el que sugieren el castigo que debe imponerse a Urbina aunque la última palabra la tiene la jueza Dennis K quien condenará al exalcalde de Lloro Y los abogados del exalcalde de Lloro Arnaldo Urbina presentaron en las últimas horas ante la corte federal del distrito sur de Nueva York un memorándum en el que solicitan una sentencia que está prevista para este 13 de septiembre de tiempo cumplido es decir que se le conceda libertad definitiva pero esto no significa que él recobrará su libertad pronto sino que él está solicitando ese beneficio y la jueza decidirá En junio de 2019 el tribunal de sentencias en materia de corrupción otorgó la medida de caza por cárcel a Urbina pero pese a esta resolución se determinó que seguiría recluido por la petición de extradición que tiene pendiente En agosto de 2019 el pleno de magistrados de la corte suprema de justicia concedió la orden de extradición de Urbina Una de estas investigaciones muestra en detalle como los miembros de este poderoso clan llegaron a dominar el departamento de Lloro y a manejar empresas criminales desde la tala ilegal hasta el transporte de cargamento de droga hacia el país norteamericano Sus tentáculos políticos llegaron a escalones más altos del gobierno y también mantuvieron el dominio de la policía local y los asuntos judiciales en la zona Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte